Los miembros de Pesca Extrema Napo, gracias al auspicio de la Junta Parroquial de Puerto Napo, desarrollarán un particular concurso la primera semana de agosto. Sábado va a ser la inscripción hasta las 11 de la mañana, a la partida de las 10. Tenemos grupos que nos han confirmado que van a llegar un poquito tarde, pero la idea es que lleguen, se inscriban y participen. Invitarles a toda la ciudadanía que se desita el día domingo a las 10 de la mañana para que pueda mirar las especies que hay en nuestros ríos. El propósito de esta actividad en la programación de Hatun Feds 2016 es difundir los atractivos turísticos de Puerto Napo, brindando una importante propuesta de distracción este periodo de verano en el que vacacionan los estudiantes del régimen Sierra. Los grupos de pesca están conformados por mínimo tres personas, máximo seis deben tener un vehículo para transportarse, ya que como está considerada toda la cuenca hídrica del Napo, pueden irse a Chontapunta, al Coca, no sé, a donde se les ocurra, al Aguano. Los amantes de la pesca extrema están cordialmente invitados para que se inscriban, tomando en cuenta las siguientes recomendaciones. Entonces, cada grupo, como tiene seis participantes, igual deben tener una canoa, sus medidas de seguridad que están contempladas dentro de la inscripción. Una hora antes de la partida se va a dar una reunión con todos los jefes de los grupos para, igual vamos a tener considerado que tengan un botiquín, chalecos salvavidas y ese tipo de cosas. Entonces, los grupos se van a movilizar por toda la provincia de Napo. Para la travesía de la pesca, el río Napo será el escenario para que los participantes muestren sus conocimientos y sus técnicas. Nosotros, como pescadores, que somos competidores, si tú haces trampa y ganas, como que no es merecido el triunfo. Es trampa de conciencia. Exactamente. Entonces, la idea es que tú llegues al lugar, cuando cojas el pez, lo grabes, como lo atrapas, entonces tú vas a decir, pesca extrema, Porto Napo 2016, estoy en las playas de Misaguayí. Hay jueces que te van a revisar el video y ellos van a comprobar. A ver, nosotros conocemos todo el río Napo, entonces sabemos si nos mienten, sabemos si no nos mienten, pero ya creo que queda en la conciencia de cada uno ser un buen competidor. En este tiempo de descanso, la parroquia de Porto Napo y los aficionados de la pesca extrema tienen una cita en la que además aportarán con la economía local de esta parroquia. Ali TV, la televisión pública de Napo. Habitantes de Tena se sorprendieron a este inicio.